yo voy a meter la mano aquí que yo quiero probar pero la de una cebolla quería para esa una de las cebollas para la mayelis para esto si la película mayelis esto es de la mayelis pero la cebolla la tuya hija no es es que la hacen con el tallito es que la hacen con el tallito esto es de champiñones lo que estamos ahí está todo pedacito es que esta pareja es tóxica le tiene un pánico al chile ayer también andaba aquí a la mitad de la nalga y andaba con una camiseta xl la camisa de mirada puro vago de los de antes y una pañueleta y una gorra recta que había puesto la gorra está bien bonita va y es de la normalidad así y él andaba no es que le había prestado una no sé quién a memo no sé quién a henry que era recta entonces no pero la que le regaló si yo la vi te voy a contar lo que le hice va andaba con la con la en ese momento andaba con la de henry y andaba con la pañueleta y le dije te me quita esa pañueleta esta gorra le dije agarré la gorra de él y no me la vayas a querer hacer plana se la doble así bien doblada esta es tu gorra ponétela quitaste esa camisa le fue trae una camisa naranja y cuando le dije que quitar la camisa de esa xl que andaba le voy viendo que el pantalón andaba aquí a la mitad de la nalga y le dije yo levantarte ese ponerte una pita le dije y vestiste como hombre pero porque allá el día que andamos trabajando también así lo andaba y le dijo a todos le dijimos y no querías revísenme la horita y si no ahorita le consigo una pajilla y lo pongo el diablo el diablo y y y esos consejos perdiablos espalias en esta vida de casualidad hágale un sitio y por favor a felipe a este día tiene razón la pesta de la delige que andaba cuando no hasta aquí va ese día llegó todo revuelcado alante de revuelcado porque estaba trabajando va pero no sé que lo que él había hecho realmente va Pero llegó con el pantalón hasta aquí abajo, pero tan abajo que ya lo llevaba casi por las rodillas. Y entonces vengo yo bien enojada, le dije, Lipe, subiste ese pantalón, le dije, yo así va. Y yo le quedaba viendo como todo así, apagadito va. Lipe, que te subas ese pantalón como que es un polvo, andas. Y vine yo y plas en los niños, solitas, en los arriba. Aquí tienes que andar. Es que es maña. Sí, aquí la nada, la pantalón. Levántalo, levántalo. Así tienes que andar, mira, bien socadito. Y el guapo se viene así. Se la pone y me dice, cuando me veo, me es puro bicho en la calle, le digo yo, porque estaba en la pañoleta. Pero la diferencia de este pantalón, así es. No se pone la gorra a cabaleta, se deja así levantadita. Sí, la deja. Siempre se la regó ayer y viene enojado, le rebando la gorra. No, ni mentes, la manga, no, la camisa está buena. Así es la pone, él no se pone la gorra hasta quien quiera que fuera hasta abajo, no, que es la cibre. Arriba. 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 Es chulo, es chulo. Es Felipe, ¿y quién te enseñó vestirte así? La calle. Los videos que miran. Pero más te que la bicha te dice, no te ves bien, ponerte así de frente para que te vea guapo y vos no lo haces caso. No, 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 que sale de los videos que ven. Es cierto, yo. por eso eva para que le va a 40 años la mamá de la mamá la jennifer te va a llevar a tener cuidado es que si la puede ver la persona a la persona que son puertas para pero este llamado se le mete que quiere ser uno de esos que quieren que están ahí el problema pues yo le he visto y qué pasa por una película por eso por frío bueno vámonos ya peguen el papá así vestido, así va a ver y se va para afuera y todo lo acuerda quítate eso y vos también quedas en la frente y yo no me voy a tomar y mire es un manto mire esto es así bien esto va así así va nada más por frío por eso por frío bueno vámonos ya pues que ya se nos va a hacer tarde para allá este regalo es para la empresa quiero que lo hagas ay ay usted no pichas porque no nos regalamos nada a mi loco que le me robaron ya yo creo que me llevo bien hey somos familia vos es que ha despintió de no haberme dado es que lo que sea que se lo ponga ahorita es que la campana le dio regalo a todas las bichas miren hay ese sentido una taza una taza llevo la foto que anda rodando para arriba vamos ay no foto ay no foto de muerto dale la vuelta dale la vuelta esa foto allá la tenemos dos fotos en el baño no le gustó no le gustó yo conozco la heidi y no le gustó no le gustó como no es de ht no le gustó no le gustó una vez la copia te regaló una camisa que no le gustó vos que decís vos que decís no le gustó se notó no le gustó yo la sentí como que yo la sentí como yo la sentí como que dijo que vaya un quita esta bicha lo que me da ya ve ibania yo te digo no le des nada a esta bicha mira ibania no sos ht sabes como comprobar que si te gustó que todo el día la me ha expuesto que se la ponga que se la ponga no mire yo que era nació de ella la voy a poner en la mañana me dijo ay no yo no sé me dijo yo soy la camila no sé cómo me dice que sentías que alguien te iba a dar un regalo no sé cómo va entonces yo le dije mira el presentimiento adivinas el futuro madame web entonces mira entonces mira pero andaba bien entusiasmada va y ahora que a ver el regalo pensé que iba a ser una reacción diferente hola camila me dijo me manda me este me manda dos fotos me gritó allá afuera de la casa cuando es que ya no fue el día andaba corriendo me dijo quiero que me mande dos fotos suyas me dijo y yo con la curiosidad y para mí es que era dos fotos me manda una amiga hasta la misma me acabó una amiga ya sabía y le manda la que tenía menos pinto a mí me dijo si le mandé la que tenía menos pinto pero ella le agregó a mí me dijo no propensé mal por eso es que ella pasó toda la noche prendiendo las luces del tocador para tomarse esta foto pero 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 la que vino a elegir viejo y esa fue el día de un en vivo que hicimos va a fuerte camila como la vista le gustó no le gustó esperaba por esa reacción esperaba algo la botella que le regaló la gente la camila la camila saltó yo también mira tanto le gusta la ropa que mira hasta allá anda pura bichita pero allá anda la camisa que le regalaron porque ella sí valora lo que le dan y a vos como no te va a gustar vos misma pues sí para eso me gusta pero no te gustó y es que quería que hiciera pues a mí los dos regalos ahora te pregunto yo le dijiste le dijiste es por lo menos gracias a la camila no le ha dicho porque no me han dejado otra vez ahí va a saltar ahí va a saltar y va a andar feliz bueno vamos 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 porque vos conoces tu casa vos nos vas a guiar nos vas a guiar nos vas a guiar y nos vas a guiar